Bueno, esto es una cosa de no creer. Impresionante. No quisiera estar en el lugar del camello. Uy, la puta que lo parió. Está loco. Impresionante. Uy, qué alto que va. Uy, boludo. No se puede creer. No te preocupes. Estás loco. Nos vamos a hacer mierda acá arriba. Espectacular. Che, voy retorcido yo. No, madame. No, 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 no. Open your legs like this. Sí. And sit in relax. Sit in relax. Relax. Va, vas muy alto. Uy, esto va retorcido el camello. Nos vamos a hacer pelota acá arriba. Espectacular. Bueno, acá estamos andando en camello. Por las pirámides. La imagen sale un poco movidita porque vamos arriba de un camello. Aquí. Aquí. Excelente. Sí. Qué tal. Mirá dónde estamos, Fer. No se puede creer esto, eh. Sí. Impresionante esto. Lechu. Impresionante. Mirá dónde estamos, Fer. Estamos andando en camello. Perdón. Y ahora nos vamos a ir a la mierda. Vamos. U'. Uh. Oh. Oh. Qué guay, mirá, mirá, estamos en el medio del desierto. ¡Mamá! ¡Look at the fish! ¡Hey amigo! ¡Happipi! ¡Happipi! ¡Bella, bella! ¡Mamá, si aloha! ¡Oh! ¡Y colisión! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Se rajó el chobaca!